Los alumnos del Colegio Ginés Díaz San Cristóbal han elaborado unas flores con mensajes a propósito de la celebración del Día Mundial de la Diversidad. La iniciativa parte de la Asociación Ambrosía y ha contado con el apoyo del Centro Educativo y el Ayuntamiento. Hemos hecho flores por nuestra parte como asociación. Los críos, los alumnados de Ginés Díaz San Cristóbal han hecho mensajes escritos por ellos mismos. Ellos nos pidieron colaboración por ir muy al hilo de nuestro proyecto anual de Centro, que como sabéis, es sobre diversidad. Desde cualquier institución, un ayuntamiento siempre debe fomentar este tipo de actividades que favorecen la convivencia de un municipio. Este año el Colegio Ginés Díaz San Cristóbal está desarrollando este proyecto, el proyecto Diversidad, que sobre todo su objetivo principal es fomentar esa convivencia y ver que la diversidad es enriquecedora. Entonces, pues, la Asociación Ambrosía ha querido aprovechar este bonito proyecto y ponerlo aquí para conocerlo por todos nuestros vecinos a través de estos mensajes. Lo que queremos es, pues eso, lo que queremos es la diversidad y nada, la seguridad es lo que me solicitaron y muy contento de ánimo al resto de asociaciones a este tipo de iniciativas. Gracias. 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 Gracias.